Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de Roster Manía, de lo que tanto os gusta, de lo que si estás viendo esto ya te suscribes ahora mismo, pam, 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 pam. Es que estamos cerquita de los 9.000 y me haría mucha ilusión pues llegar antes de que termine esta Roster Manía, así que suscríbete si no lo estás, deja un like, sígueme por las redes sociales y sobre todo, sígueme en Twitter, porque yo ya sabéis que estos vídeos los subo acerca de los resúmenes que salen de las noticias de Twitter, pero en el Twitter, yo en el momento que sale la noticia, pam, ayer casi pongo una noticia antes de que el propio jugador la anunciara, o sea, imaginaos, el nivel lo puse 30 segundos después, así que seguidme por ahí para no perderos absolutamente nada y pues eso, que estamos al tanto de todo. Pero para los que no me sigáis o para los que ya me seguís y simplemente queréis verme, pues os vengo a contar aquí las últimas noticias que han salido acerca de esta Roster Manía, ya sea de AMEA, de Américas y del Pacífico, aunque el Pacífico la verdad es que, bueno, digamos que está un poco como para allá, ¿no? En plan apartado de la vida porque no anuncian nada, hay 17 equipos sin Roster, se la pela todo al Pacífico. Así que vamos a hablar de los rumores, de lo que ha ocurrido, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder y de todo, porque madre mía, cómo está el mercado, amigos. Y comenzamos por una noticia que ya todos conocéis, ya subí un vídeo en el día de ayer, un mini especial dándole las gracias a Kevnit por todo lo que había hecho por Crew y sí, la verdad es que Crew pues ha dejado marchar a Kevnit, y de momento pues eso, ha dicho que su contrato ha terminado y que el jugador de Crew pues está abierto a escuchar nuevas ofertas. ¿Dónde? Pues lo podéis ver en el vídeo de ayer, sinceramente, podéis verlo en el vídeo de ayer, tenéis absolutamente todo acerca del fichaje de Kevnit por otro equipo de franquicias, así que si lo habéis visto os recomiendo verlo totalmente, porque eso ya os sucedió de ayer, así que vamos con lo de ayer, de hoy. Y es que vamos a comenzar por la liga de EMEA, donde hay muy poco movimiento de momento, la verdad es que no hay mucho, mucho movimiento, pero ayer salió que el jugador de Accent, Zined, el cual estáis viendo aquí, muy bonito él por cierto, suena para el equipo de Team Vitality, y solamente es un rumor, pero se dice que las negociaciones están ya prácticamente cerradas y que volverían a juntar tanto a Von Cold como a Zined, ya sabéis que también el equipo de Vitality estaba entrenando con Twisten, el ex jugador de Big, y puede ser que también estén entrenando con Zined, todavía no se sabe, ya os digo, solamente es un rumor, pero se dice que ese rumor está muy cerca de que el jugador turco acabe firmando por Team Vitality, así que cuidadito, porque Vitality se quiere hacer otro super equipo, como ya hizo en el LoL, donde no les fue demasiado bien, pero en el Valorant, así que veremos a ver, veremos a ver, veremos a ver. Y prácticamente eso es todo lo que os tengo que contar de EMEA, porque no ha habido nada más así reseñable, así que nos vamos para América, donde, aparte de lo de Ketnick, pues también han salido otros rumores, como podría ser el fichaje de Kriofels por Handreth Tips, ya sabéis que Handreth Tips dijo que la mayoría de su roster iba a continuar, que parecía que había ido bastante bien, ya sabéis que es un roster muy joven, Singers dijo que le gustaba mucho, que habían terminado la temporada de una manera muy buena, ganándose el H2 Qualifier, haciendo uno en unos Champions decente, aunque cayeron en esa fase de grupos contra Fnatic, pero que parecía que el equipo iba a continuar junto, pero ha sonado que el jugador de Kriofels, ya sabéis que Exet ha dado vía libre a todos sus jugadores para poder fichar por otros equipos, y parece ser que Kriofels podría acabar en el equipo de Handreth Tips, no se sabe cómo podría ser, dónde jugaría, porque ya sabéis que está Will y que fue uno de los mejores de Handreth Tips, entonces también se habla de que podría ser como Six Man Roster, no sé yo hasta qué punto Handreth Tips quiere un Six Man Roster para dejar en el banquillo o a Will o Kriofels, ya sabéis que son los que juegan esos duelistas o Chamber en este caso, así que veremos a ver lo que ocurre, ya sabéis, Kriofels, jugadorazo de Exet, súper joven, y que podría acabar en Handreth Tips, aunque ya os digo que tan solo es un rumor, aunque se podría firmar en las próximas horas. Lo que no es un rumor es la marcha de adverso de Leviathan, el jugador chileno ha dejado Leviathan, ha dicho que está abierto a escuchar otras ofertas, y bueno, tras los buenos Champions, la verdad es que ha hecho unos Champions bastante correctos, creo que puede tener nivel para jugar en franquicias, ahora sí, no sé su nivel de inglés, si podría acabar en algún equipo de Norteamérica, o simplemente pues irá a jugar a esa tier 2 de la liga regional de Sudamérica, así que no se sabe, pero es oficial que adverso no seguirá en las filas de Leviathan, al igual que tampoco lo va a hacer Meltzer, el smoker, el chileno, que tampoco va a continuar en las filas de Leviathan, ya sabemos que dijeron que iba a haber cambios 100% y al parecer pues eso, van a mantener a Tacolilla, van a mantener también al bueno de King, esperemos, porque ya sabéis que hay negociaciones también con Medi en Brasil, y por supuesto a Sai, que no le van a dejar escapar, porque es una perla, es un diamante de 17 añitos, que va a seguir en el equipo casi al 100%, así que veremos a ver, tanto a Adverso como a Belser, que buscan ofertas fuera de Leviathan, así que ya os digo que el roster de Leviathan al mismo tiene 3 jugadores, y sonaba por ahí que podría fichar Macino, pero bueno, parece ser que está más cerca de quedarse en el equipo de Cru, así que ni os lo pongo como rumor, así que esto es lo que ha ocurrido en Leviathan, no sé qué opináis, me gustaría saber vuestros comentarios, me gustaría saber vuestras opiniones, acerca de que el equipo de Leviathan, que ha hecho unos champions bastante, bastante buenos, aunque luego cayeron esa primera lower round de playoffs, pues me gustaría saber vuestra opinión, porque bueno, han echado a dos jugadores, tanto Melser como Adverso, que me parecían unas piezas bastante buenas, pero claro, lo que querían es subir un poquito más el nivel, y parece ser que van a hacer fichajes muy, muy, muy tops, así que veremos a ver cómo acaba el equipo de Leviathan, tanto Adverso como Melser, fuera del equipo. Y para finalizar, hay lo que os traigo para finalizar, ay Dios mío de mi vida, que se va a armar la Mari Morena, vamos a empezar a saltar todos de la silla, porque el Diablo J puede estar cerca de encontrar nuevo equipo, y ese nuevo equipo es Cloud9. Sí, chicos, parece ser que el equipo de Cloud9, tras la marcha de Mitch y de Curry, pues el equipo ahora mismo solamente son tres jugadores, que son Liv, Vanity y el bueno de Chippa, así que el equipo de Cloud9 Blue, que se dice que quiere hacer un super equipo, veremos a ver en qué termina ese super equipo, de momento suena J para el equipo de Cloud9, ya sabéis que, bueno, pues estaba escuchando ofertas de prácticamente todos los equipos del mundo, y J pues parece ser que va a terminar en el equipo de Cloud9, lógicamente, pues es un equipo que tiene mucho pastizal, y el duelista podría acabar en el equipo de Cloud9, lo que seguramente haría que Liv pasara, o una de dos, o a labor de iniciador, o a labor de marcharse de Cloud9, así que veremos a ver lo que ocurre, ya os digo, los otros cuatro jugadores de Optic, que todavía no se sabe dónde acabarán, Fines no se sabe, Víctor y Crazies, que ya sabéis que han dicho que quieren jugar juntos, cosa que, pues igual acaban en Evil Geniuses, o en NRG, o yo que sé dónde, y por último, el bueno de Marveth, que sonaba tanto para Sentinels como para Cloud9, sigue sonando, no hay ningún tipo de rumor que diga lo contrario, así que veremos a ver si termina Marveth con J en el equipo de Cloud9, que podría ser, y podría estar súper, súper, súper bonito, o simplemente Marveth ficha por Sentinels, que ya sabéis que Shroud se fue del equipo de Sentinels, y completan ahí también un equipo muy bueno, los rojitos, así que eso es todo, espero que os haya gustado, la verdad es que estamos teniendo muy poquitas noticias estos días, algo para algún día que explote Twitter, con todo lo que va a salir, pero al menos, pues es lo que tenemos hasta el día de hoy. Y hoy por la mañana, cuando yo estaba tranquilitamente en el gimnasio, he entrado a Twitter, y he visto una foto de Nats, que estáis viendo en pantalla, donde el ping está en rojo, todo, estando en Europa, o es que no está en Europa, Nats podría acabar en América, sí chicos, sí, parece ser que el bueno de Nats, está jugando en Norteamérica, o en Asia, en una de las dos, más en Norteamérica, porque Tokio la tiene como muy lejos, entonces, no se sabe, pero es muy posible, que Nats esté fraqueando con equipos de Norteamérica, el otro día subió un tuit, que puso una bandera de Turquía, una bandera de Francia, y, ¿y qué? ¿y qué pasa? ¿y qué pasa Nats? Pues parece ser que está en América, así que, no sé, porque como Nats se vaya a América, a mí me da algo en el pecho, así que todo apunta a que sí, que está fraqueando desde Norteamérica, así que espero que, solo sea un rumor, y que se quede en Europa, la verdad. Y eso es todo, espero que os haya gustado, así un resumen rápido, pues Zinez, que suena para Vitality, tanto Melzer como Adverso, se han ido de Leviathan, escuchan nuevas ofertas, Kriozels, que suena para Handreed Tips, y el bueno DJ que suena para Clownain, además Nats se irá a América, pues eso es todo, espero que os haya gustado, like, suscripción para más, seguidme por Twitter para no perderos absolutamente nada, y por aquí en YouTube está suscritos, para que cuando suba un vídeo, pues os diga la campanita, Jflex ha subido un vídeo, entérate de todo, nos vemos, un besito, un abrazo, os quiero mucho, y adiós, chao, 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 chao.